En su camino hacia un posible regreso a la Casa Blanca en 2024, el expresidente Donald Trump ha dejado entrever la posibilidad de que Elon Musk, el influyente CEO de Tesla y SpaceX, ocupe un puesto destacado en su administración o sirva como asesor en caso de ganar las elecciones presidenciales. Este anuncio, realizado durante un acto de campaña en York, Pennsylvania, ha desatado especulaciones sobre el papel que Musk podría desempeñar en la política económica y tecnológica de un posible segundo mandato de Trump. En una entrevista reciente con Reuters, Trump aseguró que Musk sería una incorporación valiosa debido a su visión innovadora y su vasta experiencia en tecnología avanzada, y que si él aceptara, definitivamente le ofrecería un puesto de alto nivel. Su inclusión podría indicar un giro hacia políticas más centradas en la tecnología y la desregulación económica, áreas donde Musk ha sido un defensor ferviente. Mientras algunos ven en esta alianza una oportunidad para dinamizar la economía estadounidense y reforzar su liderazgo tecnológico, otros critican la cercanía entre figuras de gran poder económico y político, alertando sobre los posibles conflictos de interés que podrían surgir si un empresario de la magnitud de Musk llegara a ocupar un cargo público de alta responsabilidad.